Lente Regional, noticias y opinión. Pero es totalmente idéntica y tiene ya la habilitación por parte de la Secretaría de Salud Municipal para estos eventos como lo que ocurre en la ciudad de Florencia de los accidentes de tránsito. Entonces nosotros estamos ya realizando esta labor. Igualmente dentro de nuestra proyección como institución bomberil y de mano hacia la comunidad es el poder implementar y traer una ambulancia nueva hacia nuestra ciudad de Florencia. Ya tenemos los contactos correspondientes para por intermedio de una entidad bancaria hacer el leasing y poder hacernos a este elemento que le va a contribuir y va a hacer mucho mejor la atención hacia las personas politraumatizadas en accidentes de tránsito en la ciudad de Florencia. ¿Cómo se logra equipar esta ambulancia? Bueno, la que tenemos inicialmente es una ambulancia que se está tratando con recursos propios de la institución. En su parte inicial fue un proyecto que se presentó a la alcaldía de Florencia, la que nos contribuyó con 8 millones de pesos, pero el resto de elementos y de necesidades de esta ambulancia, ya que fue una ambulancia donada por el Hospital Malvinas, se hizo con presupuesto y con recursos propios de la institución. Teniente Álvarez, ¿esto quiere decir que si llega a suceder algún caso la comunidad automáticamente puede llamar al Cuerpo de Bomberos? Directamente, estamos solicitando a nuestra comunidad que nos apoyen, nosotros solamente queremos contribuirle a nuestra comunidad dentro de la parte social que la institución debe dar, entonces nos pueden llamar al 435-2882 o al 119 o también al 123 de la Policía Nacional que inmediatamente nos comunican y nosotros estaremos prestos y atentos a atender a nuestra comunidad de Florencia. ¿Cuentan con el personal? Es correcto, tenemos en este momento 26 unidades bomberiles disponibles en 3 turnos, los cuales trabajan 24 y descansan 48 horas, es lo que nosotros más aproximamos para una mejor atención a nuestra comunidad. ¿Qué significa para el Cuerpo de Bomberos de Florencia tener una ambulancia equipada? Bueno, muy importante, lo primero porque tenemos con qué puede responder a una emergencia de cualquier calidad que se presente, igualmente tenemos un elemento muy importante para la atención de posibles bomberos lesionados en una situación de riesgo que las que nosotros vivimos afrontando día a día. Muchas gracias al Teniente William Álvarez, quien es el subcomandante de Bomberos y da a conocer que cuentan con una ambulancia equipada. Soy yo Martínez, informando para Lente Regional, noticias y opinión. Conjunto Residencial El Encanto, la mejor implantación urbana de la ciudad, seguro para su familia, amplias zonas verdes para disfrutar, excelente ubicación. Última oportunidad, apartamentos de 2 y 3 habitaciones en venta. Conjunto Residencial El Encanto. Conjunto Residencial El Encanto.